A continuación el segmento CDN por tu salud con Laura Pérez Rojas. Hoy nos habla de la sudoración anormal en el cuerpo, aunque ahora mismo todo el mundo está sudando de manera normal con este calorazo. Laura, buenas noches, adelante. Muchas gracias y muy buenas noches. ¿Sabían que la hiperhidrosis es la sudoración anormal y excesiva que no necesariamente está relacionada con el calor o el ejercicio? Pues así es, esta enfermedad afecta a casi 3 de cada 1000 personas y puede iniciarse en la infancia o en la pubertad. Se caracteriza por una transpiración descontrolada en las manos, axilas, rostro y pies, que no responde a estímulos externos como las altas temperaturas, las actividades deportivas o situaciones de estrés. Además de interrumpir las actividades diarias normales, este tipo de sudoración intensa puede ocasionar ansiedad y vergüenza, pues muchas veces la vida social, laboral y hasta sentimental del paciente resulta seriamente afectada. Por esta razón, un diagnóstico a tiempo puede ayudar a disminuir el impacto psicológico que tiene sobre la persona. El tratamiento de la hiperhidrosis suele ser de ayuda. Para comenzar, se utilizan antitranspirantes fuertes recetados. Si los antitranspirantes no dan resultado, tal vez el especialista puede probar otros tratamientos o medicamentos diferentes. En casos graves, el médico puede recomendarte cirugía para extraer las glándulas sudorípadas o desconectar los nervios responsables de la sobreproducción de sudor. A veces se puede descubrir una causa oculta y tratarla. La sudoración excesiva es un signo de enfermedad grave. Busca atención médica inmediata si la sudoración intensa está acompañada de aturdimiento, dolor en el pecho o náuseas. Hasta aquí CDN por tu salud. Estuvo con ustedes Laura Pérez Rojas. Hasta la próxima. Buenas noches. Muchísimas gracias Laura. Que tengas muy buenas noches.